¿Qué es la evolución del patrimonio de Kicillof? Un fiscal vio que la evolución del patrimonio de Kicillof fue de un año al otro, según declara él mismo ante la Oficina Anticorrupción, de 1.200.000 a 1.800.000 pesos. Son 600.000 pesos de diferencia, o es un 50% de diferencia, según como lo quieras tomar. Y por eso hizo, un abogado tomó, hizo una denuncia y el fiscal procedió a ofensión. ¿Qué es el abogado que hizo la denuncia? El abogado que hizo la denuncia, ya te voy a dar el nombre, no me sonó conocido, se llama Santiago Dupuy de Lome. No, no lo conozco. Muchos gustos, doctor Dupuy de Lome. Santiago Dupuy de Lome le pidió al fiscal una batería de medidas, y lo que declara Kicillof es que tiene una casa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un automóvil, y también propiedades en Uruguay. Si lo tenemos en línea, le vamos a preguntar. Ministro Kicillof, ¿qué está en línea usted? Mauro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Mucho gusto, por fin lo conozco. Ah, mucho gusto, sí, sí, disculpe. Sí, sé que lo que pasa es que estoy un poco atareado. No, pero encantado usted. Sí, muchas gracias, encantado. A mí me gusta que usted me diga, Mauro, con tanto cariño. Dije, ¿con quién me voy a encontrar? ¿Con un ministro? Mira, la gente creció con vos, para bien o para mal, pero la gente creció con vos, Mauro. Bueno, encantado de conocerlo. ¿Cómo está? Bien, bien. Buenas tardes también a los demás, ya que les agrada mi saludo, les saluda a todos. Está, ya sé. ¿Preocupado por el tema de la denuncia del abogado y la justicia? No, no, no. Preocupado, ¿sabés por qué? ¿Puedo tutearte? Sí. Sí, encantado, mejor. ¿Sabés por qué? Preocupado por el humo que es esta denuncia. Y porque a pesar de ser un humo, empiezo a ver que está, que gira y gira y gira. Y te digo, voy a ser muy sincero porque es la estricta verdad, tengo un pariente que está internado en terapia intensiva y la persona que la está acompañando tiene ahí en sala de espera TN y en la etapa de TN vienen hace cuatro horas más o menos poniendo Kicillioff, denuncia de enriquecimiento ilícito. Y no, no es para, digamos, para ser una víctima, pero uno un poco, yo te voy a decir la verdad, lo que dicen es un papelón lamentable y yo me acuerdo porque, lo voy a decir, para ser sintético ahora les contesto las preguntas de todo lo que quieran preguntarme, pero en primer lugar, lo que ellos toman es mi declaración jurada, que es la misma que ya usaron cuando salió, que era dos meses que salió, hicieron informes, todo, y no dijeron enriquecimiento ilícito ni nada, a pesar de que la escrutaron, lo miraron adelante, no tiene ningún elemento, no hay nada nuevo, mi declaración jurada que yo presento, no a TN, a Clarín, a La Nación, la presento a los 40 millones de argentinos porque yo además de AFIP tengo como funcionario público que presentarla a la Oficina Anticorrupción. Entonces, yo la presento, eso es público, el que la quiere la tiene, de hecho ha salido publicado en todos los diarios. Y lo que se nota en esa declaración jurada es que todo mi patrimonio, de que yo tengo 43 años, un laburo desde los 16, y también mi mujer, porque son todos bienes de familia lo que hay ahí. Y eso es todo lo que, toda nuestra propiedad es desde que trabajamos. Y yo tengo ahí un patrimonio que totaliza 1.800.000 pesos. Ese 1.800.000 pesos lo comparan con el del año pasado, la diferencia tiene que ver con cambio de valor de las propiedades, es decir, con mis ahorros del año 2014, todo 2014, es un corte de 2014, y fíjate que 1.800.000 pesos es lo que vale un departamento de tres ambientes en Barrio Norte. No es que yo he declarado dos yates, tres aviones, entonces dicen, no, no he declarado nada. Y además, todo mi patrimonio, para que quede claro, viene de, no del año pasado, de antes de que yo iniciara mi gestión. O sea, tengo dos propiedades y un auto. Y bueno, una de ellas que está en el exterior, o sea, hay una diferencia en el tipo de evaluación, que también se valen de esto, que es medio técnico, pero es así cuando uno declara una casa en Capital Federal, o en Argentina, la declara por el valor de la escritura, y por las normas de AFIP. Y cuando declara una casa en el exterior, tiene que presentarla la tasación de mercado, y con el tipo de cambio. Entonces eso va cambiando según el tipo de cambio. Pero es una casa, creo que la de Uruguay la tengo desde 2006, o sea que mucho antes de entrar al gobierno. Yo era investigador universitario del CONICET y profesor de la UBA. O sea que no hay nada nuevo, no hay nada raro, no hay nada, pero bueno, lo único raro que hay, te digo la verdad, porque ya es público, el que me hace esta denuncia, que con qué la hace, yo la llamo denuncia boligoma. Porque es así, Clarín publica, Kicillof tiene una declaración jurada de tanto, y va un abogado, cualquiera, porque lo puede hacer cualquier persona, corta, recorta la página de Clarín, la pega en una hoja, y se la da un juez y dice, vengo a denunciar esto, no es una investigación. Ahora, ¿quién es ese abogado? ¿Quién es ese abogado? Porque yo vi ahora que está en los medios el nombre del abogado. El abogado se llama Santiago Dupuy de Lome. Sí, ese nombre. Santiago Dupuy de Lome. Acabo de pedir a alguien que me digan quién es, y aparece en el Facebook de este hombre una foto abrazada con Mauricio Macri. Yo te quiero decir que yo soy candidato, por si alguien lo olvidó, soy candidato a primer diputado por el Frente para la Victoria de Capital Federal. Estoy en una elección, en este momento, donde tenemos jefe de gobierno Mariano Recalde, yo candidato a primer diputado por Capital en el FPV. ¿Quién viene a ser, que está del otro lado, el adversario político? Bueno, Macri, el señor Macri, que tiene este amigo Santiago Dupuy de Lome, que dice que es del PRO. Yo no sé, yo estoy diciendo, tal vez Macri mañana sale a decir, yo este hombre ni lo conozco, me sacó una foto, yo también tengo fotos que me he sacado por la calle. Pero el tipo dice que es del PRO, que tiene una bandería política, y me mete una denuncia a mí. Cuando mete la denuncia, el fiscal que recibe la denuncia, el juez que recibe la denuncia, tiene dos opciones. O la desestima, de plano, o investiga, aunque sea formalmente. Yo me pongo en los pies del fiscal o del juez, si le llega una denuncia, ahora en pleno momento electoral, dicen, bueno, el señor Santiago Dupuy de Lome, del PRO, fue y presentó una denuncia. Y el fiscal la desestima, porque dice, no, mire, estos son todos datos públicos, ¿qué voy a investigar? Seguramente va a ser acusado de ser kirchnerista, que no quiere investigar a los funcionarios, que no sé qué. Entonces, ¿qué va a hacer? Supongo, iniciar una investigación, va a terminar en la nada, eso tardará, porque ¿cómo es una investigación de esto? Y va a tener que librar oficios a todas las dependencias, donde yo declaro, por ejemplo, a ANSES, a ver qué es lo que me pagaron, digamos, si tengo jubilación, a FIP, al registro de la propiedad, acá, allá, a todos lados, hasta que le contesten. Cuando le contesto, va a decir, sí, este señor tiene las propiedades que dice tener. Y se acabó la denuncia, porque la verdad es que yo con mi sueldo ahorro una plata y todo eso está en mi declaración jurada, no es que lo tienen que investigar, es público, lo conoce todo el mundo, no quiero esconderlo, pero no es que el señor esto denunció y dijo, yo lo he visto robar, yo lo he visto recibir tal plata, yo lo he visto mentira en tal cosa, nada, presentó mi declaración jurada y dijo, investiguese cómo consiguió esta plata, que yo, para colmo, en vez de investigar, si uno lee mi declaración jurada, dice, cómo la conseguí, que no tiene nada de raro. Ministro Lucio y Mateo, buenas tardes, ¿cómo le va? Lucio, ¿cómo está? Bien, usted en su momento aclaró que, por ejemplo, de YPF no cobra sueldo, aunque creo que es vicepresidente, ¿no? Exactamente. No, no, yo soy directo, sí, esto es lo otro gracioso, pero esto ya de Clarín, esto ya de Clarín. No, no, pero en realidad... Hace un mes, a mí me denunció Clarín, en su tapa, de algo que era otra mentira espantosa, otra mentira espantosa, pero quiere decir que en las últimas dos semanas tuve tres denuncias, ¿eh? O sea que hay una batería de denuncias en el marco de una campaña electoral, pues la verdad no hay nada nuevo, no es que descubrieron algo, nada, tomen esta declaración, que ya se conoce hace un montón, meten la denuncia, y ahora en plena campaña, un juez persigue, y van a ponerme... Mirá, la tapa de mañana de Clarín yo ya sé que van a poner, pero cuando me denunciaron de cobrar 400 mil pesos por mes en YPF, 400 mil pesos por mes en YPF, que yo salí a desmentirlo, porque es mentira y toda falsedad, yo soy director por el Estado Nacional, desde que soy viceministro, incluso antes me parece ser viceministro, fue designado director por el Estado Nacional en YPF, y desde el... Ah, no, 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 después, en 2012, claro, porque fue cuando... Sí, fue con la estatización que los interventores sean usted y Julio De Vido, y después usted queda la gestión de la compañía. YPF tiene una cantidad de directores, creo que son 17, uno es por el Estado Nacional, se llama la clase A, que en general es un alto funcionario del Estado, porque está ahí por el Estado, no por su persona ni por nada, y yo sé de cuánto cobré todo ese tiempo, todo ese trabajo, cuando voy a la reunión al directorio, me encargo de los temas específicos, que va a la compañía, cero pesos. Pero si tomo la última denuncia que me hizo el propio Edario Clarín, mis ingresos el año pasado tendrían que haber sido 4.800.000 pesos. Claro. O sea, que ahora me están denunciando por enriquecerme por un sueldo y medio de lo que ya es la última mentira que dijeron, o sea, porque antes decían que ganaba 400.000 por mes, y ahora dicen que me enriquecí en 600.000. O sea, ya no tiene dimensión... ¿Su único sueldo es el de ministro y la pregunta es de cuánto es ese sueldo? Sí, tengo el sueldo de la tabla de los ministros, debe ser arriba de la tabla, porque soy ministro y cobro eso, está más o menos en 50.000 pesos, más o menos. Y es su único ingreso. Y sí, porque es incompatible tener otro ingreso. El otro ingreso que tengo, que es por una reglamentación que hay, es que cuando uno se desempeña como director en una compañía, porque yo también soy director en Techín, en Siderar. Sí, por el Estado también. Ese fue un escándalo cuando entré, porque no querían, sí querían. Bueno, quedé y todavía soy director en Siderar, pero también es ad honorem, es decir, yo no cobro ahí, pero el Estado, además de mi sueldo, por un decreto que saca la Presidenta, en el que yo participé en la redacción. Porque en un momento no quedaba claro si los directores, en representación del Estado, el Estado tiene directores, porque cuando se estatizaron las AFJP, hay acciones de compañía. Entonces el Estado va nombrando directores que son funcionarios. Entonces no quedaba claro si el funcionario podía cobrar o no podía cobrar el sueldo que le pagan a todos los directores por su trabajo. Entonces lo que reglamentamos es que se gana una cosa que creo que son 6.000 pesos, o 5.000 pesos, no sé. Pero ese es el sueldo. Yo digo esto porque, y quiero decirlo para que quede todo claro, ese es un sueldo de ministro. Es el que yo gano por la función que desempeño. Pero yo sé que para mucha gente esto es un montón de plata y efectivamente comparado con algunos sueldo... No, pero está bien, pero para una función tan importante... Y no sé, yo el otro día estaba con 5 empresarios. Mañana tengo una reunión con 300, 400 empresarios. Yo creo que si a todos los empresarios, gerentes, les pido que levante la mano del sector privado, quien gana igual o más que yo, ahí va a haber 400 personas que están en más o menos esa condición. Igualmente se vive bien con 50.000, ministro, sí. Y yo la verdad que, mire, antes de esto yo era investigador y docente universitario. De hecho, también dijeron que yo tenía ese sueldo, pero estoy, desde que ocupo una función, la función pública, estoy con licencia sin goce de sueldo. No cobro nada de la universidad ni del CONICET. Pero esa fue mi carrera, yo tengo 43 años, hasta el 2009 trabajé de eso. Soy doctor en economía, daba clase ahí, y además ser investigador dedicación exclusiva. Y esos sueldos son muchísimo más bajos, deben ser un tercio de esto. No, pero está bien, pero... En términos de mi... En términos de mi... De mi condición normal de vida, básicamente, como compré todos esos bienes que hoy me están denunciando, no sé qué fue en eso, porque lo de Uruguay lo tengo desde 2000, es una casa, creo que de 45 metros cuadrados. Ah, que es la casa donde está volviendo en el Ukebus del día de... Sí, es una casa que tiene 45 metros cuadrados, una parte es autoconstrucción porque la hice yo mismo, lo digo para que lo sepa todo el mundo, la parte de madera, la pintaba mi mujer, la hacía yo, yo hice toda la instalación eléctrica de esa casa, así que... Ah, no sabíamos que además tenía habilidades como albañil y constructores. Y la verdad es que me encanta. Es un dato muy curioso. Últimamente me estaría disponiendo en mucho tiempo, imaginamos. No, pero imagínense que yo me pongo a construir cosas y me van a decir que tengo un enriquecimiento ilícito. Ah, bueno, no lo tomé tan bien. Y ha sido una piecita arriba de mi casa que avisa su festival, dice este hombre, ha tenido una nueva mansión arriba de mi casa. Ah, yo creo que esa denuncia dura lo que dura un sueño, un minuto, y se terminó, no se va a... Sí, pero, ¿sabés, Mauro? Yo te voy a decir algo porque a la presidenta siempre le acusan de cadena nacional y yo te voy a decir algo que pasó en este mismo instante. Yo quería salir a desmentir esto. Sí. Porque yo sé que aunque yo lo desmienta y diga, miren, que me pescaron haciendo algo, me acusan de hacer algo, que robé, que algo, que con un empresario, que con un privado, que con una jurada la mandaron a un juzgado y el juzgado hace lo que tienen que hacer que es cuando le llevan a una negociación. No tengo duda, no tengo duda. Pero te digo algo, Mauro, te digo algo para que lo sepas porque es así. Yo ahora trato de hablar para desmentir esto y la verdad que si ustedes recorren el dial en este momento de qué radios hay o la tele que hay, van a ver que el 80, 90% de los programas que hay no son a favor del gobierno. Y estas noticias, muchos de ellos, no quiero acusar a nadie, le dan importancia a este tipo de noticias. Por eso, entonces clavaron en TN cuatro horas que hicieron enriquecimiento ilícito y yo mañana cuando vaya a llevar a mi pibe al colegio o cuando ande por la calle alguien que leyó eso dice chorro. Entonces ya tiene un efecto. Pero eso es fácil. Ustedes tienen que decir que pongan A24 a la gente del hospital. Y listo, ya está. Ese es un precio que tenés que pagar como lo pagamos todos, un precio social después se va, como lo pagó Jonathan por ser hijo mío en la escuela de la ORT, en la ORT, nada menos que vos conocerás. En la ORT, mira. Como todos los que son hijos de EO, como todos los que están en algún lugar, pagan, pero mirá lo que te digo, soy mayor que vos, inevitablemente. No, pero esto tiene un plus, porque tiene un plus, permitime que te diga, porque yo por ejemplo creo que hay un ensañamiento, por ejemplo con la Cámpora, por ejemplo con Máximo, por ejemplo conmigo, con Mariano Recalde, que la verdad que sí, que hemos formado parte de un movimiento político, que bueno, no quiero caracterizarlo, porque todo el mundo lo sabe, pero desde el primer día que yo empecé a desempeñar, me acuerdo, mirá, cuando fue eso de Techín, ya el primer día, antes de asumir, sacó una nota, creo que fue Clarino, la noción, no sé, que decía el marxista, judío, hijo de rabino, o sea, que yo no veo nada de negativo. No, eso fue, señor, que un compañero y la nación. Claro, bueno, mirá que articulito, de la nada, gratis, gratis, pero, no sabía nada de mí, ya pusieron, instalaron 500 cosas, para que la gente diga, este no es, un doctor en economía, con diploma de honor, máximo promedio, habitante de los 16, no pusieron eso, pusieron lo otro, entonces hay un elemento político, y de denuncia, y yo creo que por lo menos, este, con mucha gente, no tienen muchos elementos, entonces, hay un punto donde ya tienen que inventar humo, porque... Pero Ángel, vos sos un chico brillante, deberías estar acostumbrado, ya no hace falta que te diga, como Jonathan o mis hijos, que esto te va a pasar, y bienvenido a la vida, sabés que te va a pasar. no me estoy quejando, simplemente, no me estoy quejando... No, tenés derecho a quejarte, pero entender que es así, eso. Pero hay un punto injusto, mirá, hay un punto injusto, que yo creo que ya hace al oficio periodístico, sobre todo esta gente que se van a gloria, de que bueno, que no hay libertad de expresión, mirá, si yo te digo, mirá, un diario publicó en tapa una mentira atómica, sobre el ministro de Economía, gana 400 mil pesos, que no es que hubo una falsa información, es espantoso, no falta una duda, fue una mentira, una operación política, ellos sabían que era mentira, no me cabe duda, nadie salió de mentirme, que sabían que era mentira, o sea, fue una operación política para joder. Pero eso es una mancha para el diario, ¿eh? Cuando vos publicás una cosa así, cuando te quedás tan manchado con algo que no se cumple, no creas que los periodistas lo sentimos. Bueno, pues mirá ahora, ahora van a poner, ya pusieron en todos los portales, en tapa, que yo tengo una denuncia por enriquecimiento ilícito, y en lugar de analizar un poco, es decir, mire, este diario que ha analizado la declaración jurada de Kicillof, con una lupa, un microscopio, y la ha sometido a los test más exigentes del mundo, y no encontramos nada, ahora parece que este señor, abrazado a Mauricio Macri, que Macri o el señor, o alguien de por ahí, porque es militante del PRO, me presenta una denuncia, y sigue su trámite normal, y lo ponen en todos los portales, Está bien, pero vos qué querés decir, que lo mandó Macri en campaña? Yo quiero decir que, me parece que, no, no, no sé, no tengo ninguna prueba al respecto, y yo no soy Clarín, así que no voy a mentir, lo único que quiero decir, es que entro a la página, y está abrazado con Macri, es la segunda denuncia que me presenta a mí, la quinta más o menos, que presenta gente de la Cámpora, pone en su Twitter, voy a denunciarlos a todos, y bueno, Clarín también puede chequear quién es el que hace la denuncia, porque, a ver, si quiere informar todo el dato, pero te digo algo que a mí realmente me parece muy lamentable, muy vergonzoso, para la libertad de prensa, y para el nivel de la información en este país, ponen eso de 400 mil pesos, yo lo desmiento, mando los papeles, la asamblea de YPF, donde dice que yo soy ad honorem, los pongo públicamente, se los reparto en todas las redacciones, y pido que, como me pusieron en tapa el diario, que ganaba 400 mil, el otro día pongan en el mismo lugar, con la misma tipografía, Kicillof, podrían decir, era mentira, no se equivocamos, no pedí tanto, Kicillof gana cero pesos en YPF, eso hubiera sido una verdad, es así, y bueno, pero si vos te mandás una macana, ¿no?, y mentís, aunque sea por motivos políticos, a esta gente le encantaría que encontrar algo para poder pegarme en serio, no lo tienen, hoy anunciamos que, hoy vimos una muy buena noticia con el canciller, el ministro de Agricultura, que es que podemos volver a exportar carne a Estados Unidos después de 15 años, y casualmente, esto se lo están guardando porque es por fuentes judiciales, porque la fuente judicial le da la información a ellos, justo hoy, en plena campaña de Mariano, Mía, en Capital, bueno, me pregunto un montón de cosas, obviamente, si todo el mundo se queda con la imagen de que yo me enriquecí ilícitamente, esto puede beneficiar al PRO, puede beneficiarlo, puede beneficiar a su otro ramal que elustó, porque sí, porque estamos en una disputa electoral, y me parece por eso, yo coincido con vos, la verdad que coincido con vos, pero no puedo más que decir que la verdad es que los golpes llegan, y yo, si uno lee el diario Clarín, desde el día que asumió, desde el día que empezaron con esto, me parece que nunca, nunca, dieron una noticia positiva sobre nada que dice, sobre nada que dice, hay dos verdades acá, en una tenés absolutamente razón sobre la narración que acabás de hacer, respecto de lo que es el periodismo, y en la otra no, porque no hay nada que obliga a los canales, algunos, a estar al lado del gobierno, y ser, digamos, de estar consecuentes con el gobierno, no hay nada que estar al lado del gobierno, pero hay veces que hay buenas noticias, mirá, te doy un caso, cuando hay un movimiento de la reserva, del dólar, de todo eso, que a los argentinos pone tan nerviosos, ¿no? La verdad que antes de, antes de ponerlo en tapa, de empezar a machacar con eso, que genera toda una sensación de malestar, de incertidumbre, de miedo a alguna gente, porque los argentinos, vos, me dijiste más grande que yo, conociste muchos episodios muy feos, y el gobierno vivió nueve corridas cambiarias, y salimos bien de todas, pero hay algunos medios que también, durante todo el año pasado, dijeron la economía va mal, va a haber despidos, suspensiones, desastres, y hicieron de eso una campaña mediática, ya eso tiene un plus sobre la información. Es que no se, Axel, a qué no se puede negar, ya que hablamos con esta libertad que me encanta, y te lo agradezco, a qué no se puede negar que hay, perdón por la palabra que es grandilocuente, la guerra entre el gobierno y Clarín, hay una guerra tremenda, en los dos lados, cada uno juega con su granilocuencia, y sus argumentos, de los dos lados, o se puede negar eso. Yo no lo digo, porque yo la verdad que no me la paso, por lo menos en mi actitud, yo creo que hay una cosa que yo digo, miren, yo soy del Frente para la Victoria, soy de la Cámpora, hago política, creo que están mal los monopolios concentrados, en particular en el tema medios, porque es mucho poder, esto no es un hecho argentino, es un hecho en general, yo lo digo, desde donde hablo, digo, y no simula objetividad, cuando, si yo, por eso, no simulo objetividad ni información, eso me parece que es un adicional, y la gente está acostumbrada, obviamente, a creerlo en los medios, y no como se informa, entonces yo creo que, es diferente con gobierno, se sabe, yo informo cosas que andan bien, más o menos, mal, informo, digamos, yo vengo diciendo, mira, me lo echan en cara, pero yo vengo diciendo, que hay una crisis mundial, muy complicada, ahora se ven Grecia, me van a tener que dar la razón, hasta ahora decían, no, el ministro, tira la pelota afuera, eso no es una linda información, es fea, yo la digo, no me la escondo, bueno, queda claro, la última, la verdad que, es muy larga la discusión, yo no quiero discutir, en mi caso puntual, no quiero tampoco, llamo simplemente, para decir esto, demiento categóricamente, que yo haya hecho cualquier ilícito, me haya enriquecido, que haya nada, que no esté en mi declaración jurada, que mi declaración jurada, no sea producto, de operaciones perfectamente legales, transparentes, publicadas, digo también, no tienen ningún dato particular, no tienen ninguna sospecha, de ninguna operación ilícita, lo único que, va con mi declaración jurada, un abogado, que dice que es del PRO, o sea, lo voy a llamar, el abogado del PRO, va, presenta una denuncia contra mí, eso llega a tribunales, y obviamente, las personas tribunales, tienen que investigar, entonces, quedate tranquilo, es creíble tu explicación, quedate tranquilo, te angusties, porque estás angustiado, así que no, no me interesa, no, estoy un poco, mirá, te digo lo que, es tedioso, yo, esta semana, debo haber tenido, tres denuncias penales, de este tipo, boligoma, que es que recortan una nota, el diario hace una supuesta investigación, sobre mi patrimonio, sobre no sé qué, la recorta un abogado de estos, este, bueno, por suerte, con bandera política, porque por lo menos sabemos que no me quiere, entonces, es una denuncia, contra, digamos, no es que tiene un prejuicio, también, bueno, pero, dejalo al señor Santiago, ministro, ministro, pero es la tercera que recibo, boligoma, que son notas de diario, entregadas a un juzgado, y después, pasa rebota en el diario, dice, ven, ahora lo investiga la justicia, ministro, que nivel, hubo dos hechos, y hubo uno solo, no hubo dos, lo puedo llevar un poquito a la economía, una pregunta sola, por favor, por favor, ¿con qué nivel de inflación cree que vamos a terminar este año? Bueno, yo ya lo he dicho, primero me voy a referir a los que dicen que yo no hablo, de la inflación que dice, por ejemplo, la señora Patricia Bullrich, del Congreso de la Nación, que la llama Inflación Congreso, como si yo, lo que hago, lo llamara Inflación de Todos los Argentinos, no sé, son nombres que le quieren poner, pero la verdad que son tres diputados, o algo así, opositores, que vienen con esto, y con esto, sin explicar cómo la calculan, ni nada, pero lo único que quiero decir es que el año pasado decían que la inflación del año iba a ser 40, este año dicen que va a ser 25, 15 puntos menos de lo que decían el año pasado, ellos, de hecho, les ha dado 2% por mes, y menos, 1,5, creo que la última vez les dio 1,3 por mes, si uno toma cualquiera de estos números, si uno toma cualquiera de estos números, de los que da la oposición, de los que da los que agitan el fantasma de la inflación, exista o no exista, sea o no sea, tenga unas causas u otras, para hacer el ajuste, para pedir el ajuste. Bueno, Axel, te vamos a dejar tranquilo. Digo simplemente esto, si uno toma el 1,3, el 2, y lo multiplica por 12, le da 24, si es el 1,3, le da 18% de inflación, yo el otro día dije, miren, no va a pasar de 18, 20 puntos, que son los números que estamos manejando nosotros, y me parece que comparado con las barbaridades que han dicho, implica que realmente el año pasado, vinculado a los movimientos cambiarios, en un mundo muy complicado a nivel cambiario, ahora Brasil devaluó 35%, Rusia 50%, es decir, está habiendo movimientos muy... Ni hablar lo que puede pasar con el euro, porque me preguntaban, la verdad que es una situación complicada, pero bueno, nosotros hemos tenido un desempeño, donde hemos trabajado muy fuerte, para que la gente no pierda poder adquisitivo. Axel, la última última es, cerramos con el... No, la última es, yo sé lo que te voy a preguntar, no soy tonto, pero la pregunta es por si nos das algún título, ¿vas a ser diputado, o tenés chance de ser ministro de Economía de Scioli? No, yo, mi respuesta para darte un título de mi mandato, termina con el de la Presidenta, porque es el de ella, yo soy ministro de Economía de una Presidenta, el Poder Ejecutivo, lo ejerce la Presidenta, Cristina Fernández de Quindos, votaba por 54% de los argentinos, que me puso a mí de ministro de Economía, y yo ahora estoy en una boleta para ser diputado nacional, le estoy pidiendo a la gente que conozca nuestro proyecto, que sepa quiénes somos, que queremos, no tenemos nada que ocultar, y bueno, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no, esa es la democracia, y si me votan voy a asumir, efectivamente voy a asumir, eso es lo que tengo que hacer. Bueno, gracias por la nota, viste, que al final no nos conocíamos, pero terminó todo muy simpático, ahora ya somos todos amigos casi. Nunca fuimos enemigos tuyos, ni de nadie nosotros, No, yo sé, yo sé, no, y les agradezco muchísimo, la verdad, me playó, porque creo que la gente se merece, que uno dé la cara y explique las cosas, para no tener confusiones, había operaciones contra Máximo, contra Mariano Recalde, contra el Cuervo Larroque, ¿lo de Recalde, lo de Recalde de Zipolitaki, lo ves como una operación? Yo, la verdad que no tengo pruebas, como dijo Mariano, hay algunos elementos, que han salido a la luz, medio sospechosos, pero bueno, tampoco tengo pruebas, yo no soy el juez para... No, pero recién dijiste, la operación contra Recalde, por eso te lo pregunté. porque hubo un tema del sueldo de Recalde, también muy parecido, otra cosa. el enriquecimiento ilícito de Recalde, y ahí están, entonces, digo, sí, son denuncias que después, ¿qué pasa? Por ejemplo, el juez ahora va a recibir esta denuncia, va a investigar, eso le puede llevar seis meses, tal vez un año, porque va a pedir que le manden información de todos lados, cuando termine todo eso, dirán, ah, ¿saben qué? Kicillof tiene la plata, que dice tener, y se va a extinguir, pero en el medio pueden generar un montón de noticias, el juez ha pedido ahora a Uruguay que le anuncie, el juez ha pedido ahora, y bueno, pero eso, lo que pasa es que no tiene jerarquía de noticia, pero si lo quieren poner en una primera etapa del diario, dice Kicillof investigado por enriquecimiento ilícito, y eso la verdad es que es medio penoso, porque la verdad que a mí nadie me avisó nada del juzgado, no ha pasado nada, han hecho los pasos normales, ¿qué van a hacer? ¿tirarle a la basura? No pueden, porque los van a acusar de tirarle a la basura, entonces ahí está, qué sé yo, esperemos que se esclarezca lo antes posible, yo voy a llevar todo el material, pero no sé si queda, porque la verdad que lo declaré públicamente en la oficina anticorrupción, o sea que llevaré el mismo sombre que presenté al juzgado, así a ver si resuelven rápido esto, y no le damos tela para que hagan operaciones políticas. Gracias por atendernos, que tengas un buen día, lo mejor que puedas, gracias. Bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes.